Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos como siempre a una nueva pre-edición del equipo de la semana y en este caso tenemos un equipazo que vendría el día de Reyes, el día 6 de enero, así que ojito ojalá llegue a EA y nos ponga este regalo como equipo de la semana porque me parece un equipazo increíble seguro lo he puesto yo, a lo mejor me he fumado algo, pero yo creo que puede ser que lo saquen, ¿vale? y la verdad, vaya jugadores bueno, antes que nada voy a poner ahí mis redes, ya sabéis, tenéis ahí mi twitter que es arroba davidzormo93, tenéis mi twitch, ¿vale? que ya no suelo hacer directos allí, pero bueno a lo mejor algún día esporádico puedo hacer algún directo que a lo mejor no sea de FIFA, pero bueno, no lo sé, ¿vale? luego también tenéis ahí mi instagram que es davidon19, ¿vale? y también tenéis este canal de youtube que espero que dejéis un buen like y dar una suscripción ahí al botoncito rojo, ¿vale? que es gratis, chavales así que ya sabéis, para apoyar el canal, suscribiros, ¿vale? bueno, pues nada, vamos a empezar con este equipazo de la semana obviamente ya habéis visto el spoiler que es cristiano, o sea, es increíble espero que lo saquen, por favor hay gente que está hablando que sí puede salir en record breaker, tal yo le he puesto como if normal, ¿vale? que sería sus if pero veremos a ver qué mete, a lo mejor ni lo mete, ya sabéis cómo son pero bueno, yo creo que sí, que puede caer el señor Cristiano Ronaldo, ¿vale? bueno, venga, vamos para allá vamos primero como siempre con los más con los jugadores con media más alta, ¿vale? yo ya sabéis que siempre pongo 23 jugadores más uno más que sería el plata de objetivos, o sea, 24 y ojito al plata de objetivos que a lo mejor no sé, yo creo que sí lo pueden llegar a poner me parece una carta muy buena a pesar de ser de segunda división es una carta brutal si la che también, ojito bueno, venga, vamos para allá, venga, empezamos como veis ahí el más llamativo, el que todos queremos el que todo el mundo quiere en rojo, obviamente da igual el rango que tengas esa carta es espectacular yo por cierto tengo el if y es una maravilla, pues imaginaros este, ¿vale? ahí tenéis a Cristiano Ronaldo de 94 de media con dos goles y una asistencia pienso que lo pueden meter perfectamente, ¿vale? a no ser que ella decida meterlo en el segundo equipo de los headliners pero claro, como saquen un headliner de Cristiano Ronaldo va a valer 5 kilos o más o sea, 5 kilos mínimo, ¿vale? una locura luego tenemos aquí al señor De Bruyne con un gol y una asistencia, ¿vale? también carta interesante, muy muy buena lo que sí, sé que he puesto a Ronaldo ya de Bruyne y a Kimmich que posiblemente sean Totti pero claro, no sabemos si los Totti van a ser ya yo creo que a lo mejor van a tardar un poco a lo mejor te lo meten el 18 o el 15 yo creo que esta semana pueden salir ¿por qué no? estas cartas pero los Totti a lo mejor tardan un poquito no lo sé tampoco soy adivino no tengo una bola de cristal a lo mejor de repente digo esto y ahora ¡pum! pantallazo de los Totti no lo sé, ¿vale? pero bueno, de momento creo que a lo mejor como el juego ha salido más tarde a lo mejor tardan más en sacar los Totti eso pienso pero yo creo que sí habrá Totti yo creo que sí bueno como veis también tenemos ahí a Kimmich con un golito y una asistencia le he puesto de MC aunque sería más bien MCD pero bueno yo creo que ahí está Kimmich con una carta muy muy interesante de 91 la verdad cartas de media muy alta para este equipo de la semana por eso he dicho que a lo mejor me lo fumo un poco pero o no a lo mejor sacan un equipazo espectacular como este, ¿vale? luego también tenemos ahí a Sancho como veis Sancho con 88 de media igual que su record breaker pero no creo que esté machetado pero bueno así es una carta muy buena con un golito y una asistencia también pienso que debería entrar ¿vale? así que ahí tenemos los cuatro más tochos por decirlo así ¿vale? de media más alta y ojalá ojalá salga ese Cristiano lo he dicho que puede salir de forma record breaker y tal pero yo creo que a lo mejor sacan en formato inform ¿vale? en formato shift no sé cómo lo hará pero bueno yo lo he puesto y esperemos que salga ojalá ¿vale? venga vamos con el siguiente chicos como veis el portero de no sé ya Donnarumma que fue el MVP del partido ¿vale? portería imbatida victoria de Milán así que pienso que lo puede llegar a meter obviamente su record breaker tiene 87 de media le he puesto 86 a lo mejor con Sancho también se me ha ido la pinza bueno y podría haberle puesto 87 pero bueno yo creo que más o menos será una cosa así por el estilo ¿vale? así que Donnarumma pienso que es el portero de este equipo de la semana ¿vale? el portero titular como veis los he puesto con fotodinámica ¿por qué? porque luego al final pondré la foto con el equipo entero ahí todo guapo ahí con las fotos que sé que os mola y nada pienso que Donnarumma es el titular de esta semana ¿vale? luego tenemos aquí a De Jong que pienso que puede ser poco pero yo creo que hace falta ya una carga de De Jong hace poco también lo metí en alguna predicción y creo que con ese gol de De Jong he estado jugando muy bien últimamente pienso que debería entrar De Jong ¿vale? así que De Jong en el equipo titular luego tenemos aquí a Alderweirel con un golito en la victoria del Tottenham también pienso que es posiblemente que entre ¿vale? así que ahí está el señor Alderweirel y ojito aquí a Zapata que últimamente está jugando muy bien pero no lo entiendo porque no le han sacado ningún if así que creo que esta ya es la forma más rápida de que se la saquen ¿vale? así que se viene ¿vale? ese if de Zapata con dos goles y una asistencia ya va siendo hora ¿vale? venga vamos con otros cuatro más tenemos por aquí Asensio que tengo mis dudas obviamente porque ya sabéis que Lucas Vázquez también ha metido un gol y una asistencia aunque Lucas Vázquez en ese partido jugó de extremo derecho por lo tanto nos interesaba más una carta de lateral pero aún así creo que o Asensio o Lucas Vázquez pueden entrar ¿vale? cualquiera de los dos yo he puesto Asensio pero puede ser cualquiera de los dos ¿vale? con un gol y una asistencia luego tenemos aquí a Massive que sería más bien el portero suplente pues otra victoria portería imbatida creo que ganar 1-0 así que también pienso que pueden meter este tipo de cartas o a lo mejor meten otro portero pero yo creo que Massive puede entrar ¿vale? luego tenemos aquí a Sr. Souze con un golito MCD últimamente está jugando muy bien así que pienso que le pueden sacar este if ¿vale? igual con Tielemans aquí mi duda es con Tielemans y Madison pero Madison le sacaron hace poco una carta en SBC y tal así que pienso que puede ser Tielemans el que entre ¿vale? pero bueno ya sabéis que a lo mejor te meten al otro te meten a Madison pero bueno más o menos puede ser uno de los dos ¿vale? venga vamos con otros cuadros tenemos por aquí a Zielinski con dos goles sé que también metió gol el Chucky Lozano si no recuerdo mal pero el Chucky ya tiene muchas cartas y Zielinski puede entrar con esos dos goles perfectamente ¿vale? luego tenemos aquí a Tierney con un gol y una asistencia pienso que es un lateral izquierdo interesante lo que pasa es claro también metió gol Lacazette metió dos goles pero dudé mucho entre meter a Lacazette o meter a Tierney y al final he decidido meter a Tierney que pienso que si no metemos demasiado delanteros ya en este equipo de la semana ¿vale? así que Tierney para adentro luego tenemos aquí a Demarco con una asistencia puede ser poco pero creo que hizo un partidazo así que por eso le he metido así que perfectamente puede entrar ¿vale? y encima le he puesto en el equipo titular lateral derecho ahí tal de la Santander y tal mal luego tenemos aquí Abdarida con dos asistencias ¿vale? me parece bastante bien para meterle que no sé por qué no le sacaron una carta porque ya le he puesto una buena predicción a Darida y pienso que esta ya es la opción perfecta para meterlo ¿vale? venga vamos con otros cuadros como veis ahí tenemos al señor Dux ya estamos en las medias más bajas obviamente pero bueno pienso que han hecho buena jornada así que los he metido tenemos aquí a Dux con dos goles y una asistencia a lo mejor te lo meten de plata a objetivos o no o te lo dejan así Movange con un golito ¿vale? siguiendo lateral izquierdo también muy bien en la victoria del Antaliasport si no recuerdo mal que es ese escudo que tengo un lío creo que es el Antaliasport ¿no? si no pues me lo hacéis en comentarios y ya está luego tenemos aquí a Lucas Joao con dos golitos también perfectamente puede entrar aquí este hombre y tenemos a Musona con dos goles ¿vale? así que ni tan mal venga vamos con los últimos cuatro y obviamente luego nos iremos a lo que viene siendo el equipo titular que obviamente ya lo habéis visto si habéis visto las fotos dinámicas ya sabéis quiénes son pero bueno aún así lo miraremos como veis tenemos también aquí a Kruger con dos golitos igual aunque estas cartas lo he dicho también las pueden sacar de plata a objetivos pero ya pienso que como veis el de abajo está muy chetado ojalá tenemos aquí a Wanitzek con dos goles también otra carta que pueden llegar a sacar como veis Brian Hill que últimamente está jugando muy bien pues con otro doblete le pueden también sacar ahí y ojito como veis ahí tenemos a Lowe ojito a esta carta tiene cuatro de skills cuatro de pierna mala es de segunda división pero es inglés ojalá lo saquen en plata a objetivos pienso que sería una carta muy chetada y estaría muy bien veremos a ver qué hace luego ya te mete un jugador headliner por decirlo así a lo mejor te mete un headliner de 74 y media un poco falso y te lo meten ahí que a lo mejor le suben las stats si gana tres partidos su equipo y tal no lo sé pero un logo estaría muy bien en vez de meter una carta de evento no sé cómo lo veréis vosotros chavales así que bueno estos son los últimos que he puesto y ahora sí ya para acabar vamos a irnos a ver el 11 ahí lo tenéis la verdad que me gusta mucho hacerlo así con las cartas así de amigas creo que queda bastante bien y bueno lo que habíamos dicho chavales en portería portero titular el señor Donnarumma obviamente tengo mis dudas con qué le ponerán de media supongo que será 86 no sé si el record breaker le contará también tengo las dudas con Sancho veremos a ver si le meten 88 también no sé luego tenemos aquí a Kimmich de 91 le he puesto más bien ahí de central pero bueno ese es que juega de MC MCD luego aunque podría haber puesto de marcos bueno bueno da igual luego hemos puesto ya del Weir el de 86 de media también buen central Tierney de 82 perdón de lateral izquierdo que está puesto de central luego Asensio de extremo izquierdo vale por el lado derecho tenemos a de marcos medio centros de John y de Bruin y en la delantera tenemos ahí a Zapata a Sancho y obviamente el que todos queremos a Cristiano Ronaldo vale y obviamente como veis ahí en la esquina izquierda he puesto al Owe de objetivos vale no se queda esta foto está bastante guapa no se como lo veréis decidme si os mola como lo pongo ahí al final a mi me gusta mucho verlos con las fotos dinámicas vale cuando son titulares vale así que bueno este es mi equipo no se como lo veréis que pensaréis vosotros si me falta alguno lo dicho tengo mis dudas entre lo de Lucas de Vázquez y Asensio y mi dudas entre Lacazette y Tierney pero pienso que pueden salir estos de aquí vale creo que es un equipazo de la semana o sea parecía que iba a ser un equipo flojo por los partidos del sábado pero llegó el domingo y ojito lo que ha pasado aquí muy muy buena plantilla chicos así que nada dejamos por aquí este vídeo si os ha gustado ya sabéis dejaréis un buen like suscribiros activar la campanita para no perder más vídeos y nos vemos en la próxima chavales adiós chavales